Noche tuvimos la sesión donde, bueno, se votó el proyecto que veníamos analizando hace un tiempo de lo que es la cuenta general, lo que es el balance, digamos, del año 2020 y, bueno, luego de analizar el bloque junto con el tribuno de cuentas, junto con otros contadores especializados en la materia, decidimos no acompañarlo porque entendemos que hay varias cosas y hay varios puntos importantes que no están claros o que no se terminan de entender, lo cual es un error porque, bueno, cualquier vecino que agarre el balance o que pueda ver la cuenta general debería poder determinar a ver cuál fue la situación patrimonial al 31 de diciembre del año 2020 en la municipalidad y eso realmente está bastante confuso. ¿Cuáles son los ítems puntuales en los cuales ustedes no están de acuerdo? Y, bueno, sobre algunos que fueron los que más hizo hincapié, los más importantes, es el tema del presupuesto participativo, donde el Ejecutivo alega que presupuesto bien, de acuerdo a lo que estipula la Carta Orgánica, alrededor de 20 millones de pesos, pero lo ejecutado fueron 3 millones y pico de pesos. Entonces decimos, bueno, si lo presupuestado fue esto y solo se ejecutó 3 millones, que es un porcentaje muy bajo, ¿por qué no se realizaron el resto de las obras? O sea, eso lleva un orden de prioridad de lo que van votando los vecinos de la ciudad, de las necesidades, entonces consideramos que si el dinero está disponible, hay que aprovecharlo y ejecutar las obras y ir cumpliendo con lo que los vecinos han pedido. Aparte la depreciación que va teniendo el dinero, que sabemos en nuestro país, con la inflación que hay, que no lo podemos tener parado ahí obsoleto. Eso fue una de las cosas. Otra de las cosas, bueno, fue el tema de los cheques emitidos el 31 de diciembre, de cheques por cobrar en este año 21, donde tampoco está claro porque por un lado arroja un número que son alrededor de 28 millones de pesos y por otro lado arroja un número que es 38, o sea, tenemos 10 millones de pesos de diferencia entre los cheques emitidos que han sido cobrados o no, que fueron retirados o no del municipio y la verdad que eso son 10 millones de pesos que deberían tener un poco más de transparencia. Otras cosas de las que hablamos fue lo del FODEMEP, este fondo que llega para los colegios, digamos, donde también es mínimo el porcentaje de lo que se ha ejecutado, hay alrededor de 3 millones y medio, 3 millones 800 mil pesos disponibles de este fondo y volvemos a lo mismo del Fondo para el Progreso, ¿por qué no se utilizan esos fondos? O sea, los colegios y las zonas, sí, en líneas generales están bien, pero no creo que no tengan ninguna necesidad o ninguna obra o algo por hacerle. Finalmente, otra de las cosas que se habló fue lo del Fondo para el Progreso, donde el Fondo para el Progreso también sigue siendo muy confuso, no está claro, ahora en el presupuesto de este año es como que se ha discriminado más en todas las cuentas y bueno, también se ha realizado muy poca de las obras que se habían comprometido, un porcentaje muy bajo en relación a lo que exige la carta orgánica, surge que ingresaron alrededor de 46 millones y que se ejecutaron 53, o sea, no coinciden los números y bueno, fue otra de las cosas que expusimos donde la verdad que no está claro. ¡Gracias! ¡Gracias!